¡Heroe! ¡Wins! ¡Habtón Falcon! ¡Wins! ¡Sick! ¡Wins! ¡Hola que tal muchachos! ¿Cómo están? Yo soy Frank Y yo Alejandro Y yo no Y nosotros somos... Nosotros somos... ¡Nosotros somos... ¡Nillenta! ¡Zeta! El día de hoy estoy con Lolita Ayala a punto de ganarle Hola que tal Es que Frank ya esta enfermo mucho Estoy enfermo chicos, de verdad me siento del culo Pero... ¿Tú qué opinas? Pero ahí vamos ¿También estás del culo o también estás enfermo? Vamos a jugar un poco de Smash, ¿no? Ahí se dicen Bueno, vamos a jugar un poco con el negro Smash El negro soy yo, por si no lo sabían No, para todos los que ya siguen el canal seguramente ya lo sabían De las varias ocasiones que lo hemos mencionado Pero no se preocupen muchachos, aquí está sencillo esto, Thundercats ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay no! ¡Desaparecí! ¡Desaparecí! Lo desaparecí de la faz de la tierra Hero es un personaje... Muy querido por ti La verdad es que... O sea, les mentiría si les dijera que es un personaje sencillo de jugar Porque no lo es Es muy, muy fuerte Pues es que ahorita no sabes jugar, wey Por eso no es sencillo Hay el problema No, no, no ¡Oh, no! Si se me da cuenta, este... El problema real es que... Es que yo no sé jugar Hay que estar muy pendientes de la lista de spell si es que la quieren usar útilmente Este... Y estoy hablando yo porque aquí no hablan los muchachos No... Si, no, no, es que no estás dejando hablar, verdad Pero bueno... No pasa nada No, pues aquí, bueno, ya le quité una... Una... ¡Uy! Pensé que había sido yo Me explotó... Me desintegró el niño Porque así es esto Ese... ¡Ah, toma! ¡Puta madre! ¡Ay, no! Bueno, como pueden ver, así es como Hero se juega Vean nada más que manera Mal trade, mal trade de... De... ¿De qué estás hablando? Fue el mejor de todos los trades que has visto, wey Yo aquí, pegándole al aire, como suelo hacerlo Y ahí no sé qué estás viendo ¿Se dan cuenta? No sé jugar ¡Ay! Bueno, al parecer, Naoki, como pueden observar Si sabe jugar Y aquí ¡Olé! ¡Ay! No ¡Ay! El Franky con miedo ¡Tontar! Un poco Un poco Aquí me revientan otra vez para arriba Como suele pasar Muérete ¡Ah! Pero con este wey Con este wey Esta wea Miren nada más que manera Tengo de golpear a Captain Falcon Hasta que ya no lo puedo golpear ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, y era contra él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, les comentaba Que realmente jugarlo En competitivo no es como lo estoy jugando Ahorita, porque estoy divirtiéndome Con la lista de hechizos Eso vemos La realidad es que Hero necesitan Concentrarse en los buffs Aquí no hay, por ejemplo A ver, ajá Ah, para poder Hacer más fácil el juego Pegar más fuerte Claro que con un poco más de tiempo No hacerlo como lo estoy haciendo Con menos miedo Psycho, por ejemplo Con menos miedo seré Por cierto, muchachos Algo que yo no sabía Y que descubrí de hecho de Hero Es que el Caclang El spell que lo hace durito Si después de Zoom sacas Caclang Y le caes a alguien de encima Generalmente lo matas de un madrazo ¿En serio? Sí Está muy divertido Entonces, cuando hagan el spell Pues vayan checando desde antes Ahí ese no se rebota No, güey Ese no es proyectil, güey Este... Y le cae por arriba Generalmente los matas de un madrazo Por el peso Está muy chistoso Está bueno, ¿no? Está bueno Está bueno Y Frankie pues decide explotarse Así pasa a veces Es que decir, muchachos Que espero que estén disfrutando mucho este video Así como yo no estoy disfrutando En estos momentos Me rifé, güey Sí Mucho Bueno, pues va la segunda, muchachos Como siempre Ya saben que hacemos siempre tres No, así la primera prueba Dejando a los novatos Dejando a los novatos Bueno, les voy a enseñarles un poco a Donkey Ok, pues a ver Les voy a seguir enseñando Captain Falcon Yo... Ya nos escribieron Que este... Que han visto un progreso de mi parte Sí Gracias, muchachos Sí, sí vi Sí vi Ahí va Ahí voy Es real el progreso No está montado No No Ay Ay Ay, no Ay, te cae Tanto dura tu golpe Aparentemente sí Yo tampoco lo sabía Es primera noticia para mí Bueno Ay Pensé que Prueba que lo había agarrado Pero pues no Soy muy rápido, güey Los caballeros de oro Viajan a la velocidad de la luz Es tan rápido como un caballero de oro Ay, pues salí De verdad Ay, no mames Frank Ay Es que de repente A las moscas Las atrae la luz Ay Y a mí también La luz Tiene nada más Qué manera De brillar De los caballeros de oro Pégale Frank Pégale Frank No 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 ¿Por qué me pegó? Por malo, güey ¿Por qué tiene hitbox atrás? No No lo sé Tenía que enseñarle a los muchachos Que están viendo El canal ¿Cómo usar a Dante Can? ¿Cómo? Adecuadamente Tata madre Claro Ay, me caí Sí, Frank Y tú pégale No, me está cazando ¿Se dan cuenta el rencor? No Pues así Bien fácil, güey No Olé Eso fue un Perfecto shield Muchachos Casi me sale Contra Frank El reverse No Ya me morí Ya te moriste Muchachos He muerto En este video Pero Lo entendé A pesar de que veo borroso Di dos, tres buenos golpes Y ya ¿No? Casual como siempre Cuéntanos Cuéntanos Con mi pinche Chuche para arriba No sé cómo se llama esa madre Ay, a mí también me aventaron arriba ¿Y dónde quedó? ¿Y dónde quedó? Ay Aquí quedé Ay, no Pensé que tenías que hacer tech Yo también De hecho ya había preparado El tech Milenium Miren nada más Esta gran pelea Yo en estos momentos Creo que Naoki podría ganar Pero todo ¿Qué te hace pensarlo? Cuéntame Todo es posible Ay No Qué buena Es tu voz La puta Al par de Sí se usa Naoki Así se usa Así se usa Siendo un douchebag Con sus amigos Pero bueno Vamos al tercero Y último De esta ocasión Así es Este, a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no se ha parado la grabación No, no Estoy chiquiendo esas cosas Nos siguen viendo No puedes chupar No, no Ay Mira aquí nomás Mira Yo nomás te cuento Qué pasó hace raro O sea, hace Tres minutitos ¿Qué cosa? No, no, no Le tomo, güey Le tomo Ahí déjalo Le puedes hacer así ¿Hay sponsor? Sí, Coca-Cola Coca-Cola La realidad es que Aquí es muy posible Que Perdamos Ay, no Eso, Frank No te lo quito No, aquí Volta Vale Ay Yo pendejo Ay No moriremos Ay Si moriremos Ay Ahora resulta Con la hitbox Ay No Creo que ya se hable Y luego La verdad es que No se usan muy bien A King K. Rool Pues en general Ay No Me va a hacer un spike Ah Bueno Ya no pude Porque Frank Francisco Es cuando estoy de malas horas Porque Francisco ¿Qué está pasando Con las hitbox ¿Qué está pasando con las hitbox? Total que ni quería mi corona Toma Ay De nada Cuando quieras amigo No Llegué No 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 me dejo jugar Mamá Ay Toma Ay Ay No me voy a decir te mató Yo no pensé que me fuera a matar Pero no Ya vimos que no soy precisamente Bueno 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 Ese fue mi Basura desempeño De este último juego Debo confesarlo Es basura El aplastón Pero aquí estoy Con ustedes muchachos Ay Rodillazo Pérense No 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 Qué pena Pero me quería pasar ¿Verdad? No hay nada que más pegarle Ay Toma No Pues yo soy bien malo La neta Sí soy bien malo Muchachos Luego díganos Si quieren ver Un Una pelea De como ocho Perdón De repente ¿Cuánto nos podemos juntar? Seis ¿No? Seis o siete Podemos ser ocho ¿Podemos ser ocho? ¿Sí tenemos a los ocho? No ¿Les gustaría ver un Así? Unas pelea De ocho Me estoy matando Varias veces ¿Qué está pasando? Además de que soy malo Ah ya no tenía salto No llegué Pensé que Esta es una Así le hacían los Sumotori No tienes frames De ventaja Contra mí No 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 La verdad es que Fue mi culpa Completamente Porque Le llevaba dos vidas De ventaja Y ahora pues ya no Ay Oye Oye Tú casi no usas El counter ¿Verdad? No No Usan los counters Creo que debilita el alma Y la mente Y el cuerpo Por eso Pepe está como está Es que un amigo nuestro Se la pasa haciendo counters A lo pendejo Es lo único que hace Y brinca Ay ¿Te cae? ¿Te cae? Sí Ay no No La danza La danza Lo intentamos Estuvo buena Así es Así fue esto Entonces esperemos que les haya gustado este video Muchachos Como siempre No se les olvide darle like Comentar Suscribirse Y compartir Así es Y como siempre Ahorren todo Compren un juego Adiós 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 Bye bye